¿Por qué no ingraso los ejes? ¿Por qué no ingraso los ejes? ¿Por qué no ingraso los ejes? Si a mí me gusta que suene, ¿por qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿por qué los quiero engrasar? ¿Por qué no ingraso los ejes? ¿Por qué no ingraso los ejes? No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. No sé qué de mi carreta, yo no me voy a engrasar. ¿Por qué no ingraso los ejes? ¿Por qué no ingraso los ejes? ¿Por qué no ingraso los ejes?